Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como cada sábado Hoy vamos a hablar de filtraciones, aunque bueno, en este caso, dos de tres camisetas a día de hoy Ya han sido oficiales de la Roma, ¿vale? Ya sabes que si te gustan esta clase de vídeos, que no mucha gente los ve Puedes dejar un like, puedes suscribirte y también puedes dejarme en comentarios Cuando fue la última vez que la Roma ganó un Scudetto, es decir, un campeonato de la Serie A Si es que lo ha ganado, lo buscas, me lo pones en los comentarios Y así sin más, empezamos Bueno, antes de empezar, siempre déjame decirte que a lo largo del vídeo vas a ver un montón de filtraciones Hemos visto las del Madrid, del Barça, del Valencia, casi cualquier equipo que te guste Que sea grande, ya lo hemos visto, así que te dejo por aquí las tarjetitas a lo largo del vídeo Vamos a empezar con la Roma, un equipo italiano que está vistiendo ahora mismo Nike Pero que el año que viene va a dejar Nike, ¿vale? Porque le pagaba muy poquito y va a empezar a vestir otra camiseta Si no recuerdo mal, creo que es el año que viene Pero bueno, Nike nos ha dejado unos diseños que son muy buenos El primero, lo estoy viendo ya en pantalla, es esta camiseta Que, bueno, sigue el color típico granate, ¿no? O rojo que viste la Roma Solo que en el centro hay como una franja con distintos colores Encontramos un rojo un poquito más distinto, no sé, más vivo, ¿no? Naranja, luego otra especie de naranja más apagado Y luego así como un amarillo Por lo menos a mí esa es la sensación que me da Con el line lo encontramos en naranja, a mí no me termina de convencer Pretinas las encontramos en un granate un poquito más oscuro También en el cuello Y luego la publicidad de Katara Erwitz Una camiseta que parece bastante, bastante básica Pero que a mí no me disgusta Es verdad que me gusta más la que llevo puesta ahora, ¿vale? Esta que estáis viendo, que tenéis por aquí, por cierto, el vídeo Entonces, bueno, esta también es muy básica Solo juega con el cuello y con las pretinas Y la que acabamos de ver no está mal Pero en mi opinión se queda en un sí y un no Le daría un 6 de media, un 6 de nota Al trabajo de Nike para la primera equipación Lo cual no está nada mal Pero es que vais a ver ahora Que la segunda, para mí, es la mejor equipación de esta temporada De lo que llevamos, por lo menos hasta ahora Y es que creo que no vais a encontrar a nadie Que os pueda decir que esta camiseta que estáis viendo de la Roma es fea Os puedo decir que es simple Que si lo habéis hecho Adidas, muchos lo habéis hemos criticado El caso es que es igual Este color así como ocre, blanco, gris No sé muy bien cómo definir este color Es brutal, me flipa ese color Pretinas bien aprovechadas, los costados también El cuello es genial Muy chulo el cuello con ese color granate Y además en naranja O bueno, ellos lo llaman amarillo Luego en Nike lo encontramos también en ese color granate La policía de Katara Elwis en negro Que a mí es algo que me chirría Podría haber estado también en granate Y sobre todo lo que mola de esta camiseta Es ese lobo Y Lupo en italiano En negro con los ojos en granate Me flipa esta camiseta O sea, me la voy a comprar Sí o sí o sí o sí En cuanto salga versión jugador Porque me parece un auténtico camisetón Y bueno, creo que es la primera vez que voy a poner esta nota Le voy a poner un 9,5 Un 9,5 porque siempre se puede mejorar Pero como digo, para mí yo creo que es La mejor camiseta De todo lo que llevamos De camisetas que se han filtrado Que han salido ya De cara a la temporada 2020-2021 Yo creo que puede estar entre las mejores del año Que ya hablaremos largo y tendido de ello Como digo, para mí Camisetón esta segunda de la Roma Y vamos ya con la tercera camiseta Se supone que esta va a ser la última camiseta Que va a lanzar Nike con la Roma No estamos todavía seguros Y es una filtración que yo he sacado De la página Footy Headline A día 4 de Agosto Que sea cuando estoy grabando esto Todavía no se ha hecho oficial Entonces bueno, como digo Esto es una filtración No lo toméis 100% en serio Pero casi siempre se suele acertar Y si veis los vídeos Vais a ver que hemos predicho Varias camisetas No solo yo, sino bueno Yo no Footy Headline Todo sobre camisetas Y bueno, distintas mil páginas Que yo he cogido Y siempre os dejo la fuente En la descripción En el caso que estoy viendo ya Esta tercera supuesta equipación de la Roma Que a mí me gusta bastante Pero sí que es verdad Que me parece una camiseta Un poco más de entrenamiento No me termina de convencer Sigue un poco el rollo De las camisetas del PSG ¿Vale? De la tercera camiseta del PSG Que te dejo por aquí la tarjetita Por si quieres verlas Y bueno, la camiseta es Entera en negro Escudo monocromático en naranja Nike en naranja Y luego las mangas Como que las parte también Con ese naranja Pero también en negro El cuello en pico A mí sí que me gusta Y luego en el costado Si veis A ver si os puedo dejar Una imagen un poquito más detallada Tiene como un estampado De puntos negros y blancos No sé muy bien cómo definirlo Pero está No sé, a mí me gusta Os me gusta ese detalle Lo que pasa es que como os digo Esta camiseta A mí no me tendría que convencer El Cataluigi por cierto Me gusta que esté en blanco Creo que hubiese quedado mejor De hecho en blanco Tanto el Nike como la Roma O sea, el escudo de la Roma Pero bueno, así no está mal Me gusta más que la primera Pero aún así le voy a dar un 6.75 No le voy a dar más Porque creo que Tampoco me llega el 7 No me la compraría Y no sé si Nike A partir de ahora Para esta temporada Las terceras equipaciones Va a seguir este rollo Aunque bueno, también vemos La del Barça Que os dejo por aquí Que no lo seguía Como digo, todavía no es oficial No sabemos qué va a pasar Con las terceras camisetas de Nike Que son siempre las que más innovan Me puede seguir por ahí O por YouTube Haré algún vídeo o algo El caso es que no sé Vamos a esperar A esta camiseta le voy a poner Como digo un 6.75 Y no sé qué media se queda Si sumar de las tres Pero a mí La impresión general Que me da Nike para la Roma En supuestamente su último año Es de un 8 Las camisetas no están mal No son un 9 Pero es que la segunda está muy muy bien Y a mí me tiene enamorado Como digo me la voy a comprar sí o sí Ahora es el turno En comentarios Déjame qué equipos que falten Quieres ver Ya os digo que la semana que viene Haremos Atlético de Madrid Y también podéis dejarme en comentarios La pregunta que te he dejado al principio El vídeo Y que va a ser una de las más bonitas Como digo de este año Muchísimas gracias por darle un like Siempre por activar la campanita Por hacer todo lo que hacéis por el canal Ya sabéis que os podéis suscribir Aquí a mi izquierda Aquí debajo tienes mi Instagram Importante seguirme Para cuando se confirmen las camisetas Pues lo diré por ahí También te dejo por aquí abajo el vídeo A las filtraciones de las camisetas Del Valencia Espero que te pueda interesar Y nada que gracias como siempre por estar ahí Y que mañana nos vemos en un nuevo vídeo Adiós